En febrero, ¿qué les parece si hacemos algo más atrevido? Estoy cansado. Hace meses que no me tocas. ¿Y tu marido? Parece mentira que dejó sola a este mujer. No acostumbro a hacer esto. No estás engañando, Patricia. Atrevida y sin censura, llega Patricia. Una pasión escondida. En febrero, por Cine Latino. Gracias.